Tus besos Saben tan amargos Cuando te ensucias los labios Con mentiras otra vez Dices que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años Me estoy haciendo más cruel Yo nunca creí que te vería Remendando mis heridas Con jiroles de tu piel De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón Y ahora no me reproches niña Que no sepa darte amor Me has enseñado tú Tú has sido mi maestra Para hacer sufrir Si alguna vez fui malo Lo aprendí de ti No digas que no entiendes Cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldigo mi docencia Y te maldigo a ti Maldita la maestra Y maldito el aprendiz Maldigo lo que amo Y te lo debo Te lo debo Te lo debo a ti Ahora me duelen tus caricias Porque siento que tus manos Son cristales rotos Bajo mis pies Dices que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años Estoy haciendo más cruel Y es que yo nunca Creí que te vería Remendando mis heridas Con jirones de tu piel De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón Mi corazón No me reproches niña Que no sepa darte amor Me has enseñado tú Tú has sido mi maestra Para hacer sufrir Si alguna vez fui malo Lo aprendí de ti No digas que no entiendes Cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia Y te maldigo a ti Maldita la maestra Y maldito el aprendiz Maldigo lo que amo Y te lo debo Y te lo debo Te lo debo Te lo debo Te lo debo a ti Esto no es así Una noche Nada más Esto no puede ser así Esto no es así Una noche Nada más ¡Suscríbete al canal!